¿Cuántos caminos diferentes recorriste este último año? ¿Te has detenido a pensar cuántas sonrisas te has encontrado? ¿Cuántas melodías? ¿Cuántos paisajes viste a través de la ventana? En el 2023 estarás manejando aún más. Porque seguiremos innovando para acercar más a las personas con lo que realmente importa. Te deseamos felices fiestas de la familia Chevrolet para tu familia. ¡Gracias!